hola a todo el mundo para que puedas hacer esta caja de papel en origami vas a necesitar una hoja de papel puede ser de tamaño carta y a partir de esta hoja o un cuadro de papel si no puedes empezar de una vez con tu cuadro de papel una vez lo tengas en este debes realizar los dobleces que vas a ver en el vídeo para que así al final tú también puedas obtener tu caja de papel en origami quiero aprovechar el comienzo del vídeo también para enviar un gran y un enorme saludo a milka estudio quien en la última transmisión en vivo me hizo varios donativos o super stickers un saludo enorme y muchas gracias a milka estudio ahora sí continuemos con el vídeo y 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 la puedes dejar en los comentarios. Y nos vamos a ver en un próximo video. Muchos éxitos con tu caja en origami y nos vemos pronto. Chao. Chao.